Esta semana comienzan las actividades culturales de la térmica, donde San Pedro va a tener una amplia presencia. Por ejemplo, esta semana, el miércoles, comenzaba el ciclo con los cursos de videoclip de autor en el Centro Cultural de la Plaza de la Libertad. La intención es que este videoclip se convierta o se ha convertido ya en un género donde se cuentan historias, donde aparecen diferentes directores de cine y yo creo que va a ser... Además, hay mucha demanda en este campo, en nuestro municipio. El mismo centro acogerá a partir del 1 de diciembre la exposición Barbie, la historia de la moda, y se podrá ver hasta el 1 de enero. En este caso es la historia de la moda desde el neolítico hasta la actualidad, a través de un personaje tan conocido por todos como es la Barbie. Es verdad que esta exposición es itinerante, ha estado en muchos lugares ya de Andalucía y el éxito ha sido increíble. Por tanto, cuando nos presentaron el año pasado todas las exposiciones, era una de las por las que se apostó. Y en principio, como les digo, la tendremos desde el 1 de diciembre hasta el 1 de enero en el Centro Cultural de San Pedro de Alcántara. Los cursos tendrán un coste de entre 5 y 10 euros. El Centro Cultural San Pedro acogerá también los cursos de introducción a la escritura de guiones cinematográficos y alter ego y selfie. En esa línea de salida a la demanda tan grande que hay, sobre todo entre la gente más joven en este campo, y será en la Sala de Cine, igualmente en el Centro Cultural de San Pedro, el lunes 3 de abril. Y en mayo terminaremos con Astel Ego y Selfie, que es un curso de fotografía en torno al autorretrato. Y el selfie, que es algo también, como sabéis, que está muy de moda ahora. Y en este caso será el 10, 17 y 24 de mayo, como les decía, en el Centro Cultural de San Pedro. Además, el resto del municipio acogerá Arteterapia, 5 y 12 de diciembre, en el Hospital Real de la Misericordia. ArtKids, el 20 de enero, en el Aula Universitaria, también del Hospital Real de la Misericordia. Huertum 2, 22 y 24 de febrero, en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Y Painting English, 7, 14, 21 y 28 de marzo, en el Centro de Participación Ciudadana de las Chapas. En cuanto a exposiciones, del 2 al 23 de junio se celebrará, como todos los días, Shadi Gadirian, en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Se trata de la primera muestra individual del artista iraní, que a través de medio centenar de fotografías, refleja la vida cotidiana de la mujer iraní.